...la alta en Jalapas era de 19 grados, la mínima de 11. Vemos que para Oaxaca y Huatulco hoy tienen condiciones de cielo despejado, 24 la alta para Oaxaca, 12 la mínima, 33, una temperatura bastante cálida todavía ahí en Huatulco con una mínima de 21 grados. Para Tapachula 34 será la temperatura máxima y 23 la mínima. Vemos también que para Villahermosa y Tuxlautia en los estados de Chihuahua y de Tamaulipas. Mientras tanto vámonos juntos a revisar el suroeste del país y vemos que en Chilpancingo Guerrero han mejorado las condiciones para este jueves. Nubosidad parcial con una temperatura máxima de 33 grados, 28 para Oaxaca, mientras que en Jalapa, allá en Baracruz, pues sí continúan los chubascos con presencia de tormentas eléctricas y una máxima de 25 grados. 30 será la máxima para la capital de Chiapas durante esta jornada. Onda tropical Lorena y tenemos también depresión tropical número 8 de la temporada, onda tropical número 18 sobre la parte de Tabasco, además de Chiapas, todo esto en conjunto generando esta inestabilidad. Bueno, la trayectoria de Lorena continúa paralelo a costas mexicanas, no se espera que toque tierra, sin embargo, se encuentra bastante cerca, exactamente a 95 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas. Dominando, ¿qué nos indica esto? Bueno, sí los muy despejados y ausencia de lluvias en la mayor parte del territorio nacional, pero vamos a hablar, bueno, precisamente de las precipitaciones que solamente se concentrarán en la porción del noreste, parte del centro, sureste y península de Yucatán, que en algunos puntos es de forma un poquito más ligera, no se descartan las planizadas en algunos sectores, y en cuanto al calor, bueno, a todo lo que da temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, solamente donde vemos el color rojo, mucho más intento que esto. Les platico que aquí en la Ciudad de México la temperatura está oscilando en los 15, 16 grados centígrados, mientras que en la parte de la península de Yucatán está oscilando, 24, 25 en Mérida, 26 Cancún, mucho mejores las condiciones por allá, obviamente, pues es la playa, así es que saludos por allá, disfrutar al máximo, mientras tanto en la mayor parte del territorio nacional, vemos temperaturas sumamente géridas, debido a que, bueno, pues a que continúa la octava tormenta invernal sobre la parte del norte del territorio nacional, haciendo... ...hacia península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Aquí este sistema sigue dejando delante de él actividad de lluvia con un evento norte, por esto me refiero con rachas de viento que están superando los 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y los 60 y 70 hacia el sur del litoral, me refiero para Veracruz y zona costera de Tabasco. Ayer teníamos este evento norte en Tamaulipas, ahora ya empiezan a desplazarse hacia el sur y sureste mexicano, dejando detrás de él todo el ambiente frío. Lo que todo esto nos va a generar a nosotros en el Estado de México, Ciudad de México, que para el viernes y el fin de semana tengamos más nubosidad, potencial de algunas lluvias y la baja de temperaturas. Se queda aire frío en la frontera norte del país, centro occidente despejado y zonas del sur y sureste mexicano. Toda esta semana van a continuar con cielos soleados y con temperaturas que van a seguir en promedio hacia los 40 grados centígrados a hora. Las condiciones en la región norte y noroeste mexicali, 25 grados centígrados, Tijuana, 23 con mucho sol, Hermosillo, Sonora, 31, Ciudad Juárez, 21, al igual que en Chihuahua. Temperaturas máximas de los 23 a los 24 grados centígrados, lo que sí debe tener precaución porque las mañanas ya se van a quedar frías en los 11 grados centígrados. Y vamos a continuar también con la presencia de viento ligero amoderado, teniendo un ligero incremento en la velocidad durante el sábado, alcanzando entre los 15 a los 30 kilómetros por hora. Eso para Ciudad Juárez, para El Paso, Tejas, también la mañana aún se muestra con nublados. El termómetro marca 53 grados Fahrenheit y tenemos la presencia de viento ligero. Vamos a continuar hoy con un ascenso a la temperatura. En el estado de Chihuahua, regresando al norte, tenemos esa probabilidad de precipitaciones durante las próximas horas. En Cuauhtémoc, probablemente lluvias durante gran parte del día, un cielo mayormente nublado. El día de hoy, cielo despejado, máxima de 30, amaneciendo con 23. Acapulco y Cancún, cielo medio nublado, pero libre de precipitación, con máximas de 30 y 33. En Tijuana también tenemos un cielo despejado y las temperaturas por la tarde cálidas de 30 y 32. En la zona norte, Los Altos, allá para nuestros amigos de Ciudad Juárez, en la zona sur, con una mínima de 15. Manzanillo Colima, máxima de 33. Y todavía, Puerto Vallarta, excelente condición de cielo, por si ya tienes planes para este fin de semana. Es muy buena opción, máxima de 32, mínima de 26. Aquí en la ciudad de Guadalajara, la mínima es de 16. Tenemos un sistema frontal, el número 5 de la temporada. Se extiende desde el oriente de los Estados Unidos hacia el norte de nuestro país y estará trayendo temperaturas muy frías por la mañana y por la noche, así como lluvias en los estados del noreste, oriente, sur, así como en la península de Yucatán. Aunque esta alta presión permite para el resto de la República, cielo despejado y las temperaturas por la tarde muy, muy cálidas. Más oclan el día de hoy, condiciones favorables. Pero sí, las temperaturas todavía muy frescas de 7 y 9. Manzanillo Colima, la máxima será de 28. Y aquí en la ciudad de Guadalajara, el día de mañana esperamos amanecer en los 12 todavía, continuando el cielo medio nublado, pero como ya te comentaba, bajando bastante la posibilidad de lluvia. Eso es todo por hoy. Cuídate mucho, que tengas un excelente día y yo te espero mañana con todos los detalles del estado del tiempo. Los centígrados en esta ocasión, el viento completamente en calma, la humedad bastante elevada en el 97% y la presión marcando los 1010 milibares para el día de hoy. Esperamos que el termómetro se eleve hasta reportar 36 grados centígrados. Un ambiente muy bochornoso se estará generando para el día de hoy y predomina para los siguientes días. Para este fin de semana estaremos amaneciendo para mañana viernes, 23 grados, máxima de 34. Y mismas condiciones se extienden para el sábado, máxima de 33 grados centígrados. El fin de semana y bueno, las condiciones para mañana, este día de clásico regio. Al momento del partido esperamos que la temperatura marque alrededor de los 30 grados centígrados. Valores mínimos de 17, máxima de 30 grados centígrados. Con un cielo parcialmente nublado. Y para el domingo incrementa la probabilidad de lluvia en nuestra ciudad. Valores mínimos de 18, máxima de 31. Y esperamos que ya para lunes y martes nuevamente se recupere el termómetro. Nuevamente con sol y calor en nuestra ciudad de Monterrey. Mínimas de 18 y las máximas se van a nevar desde los 34. ¡Gracias!